Y en estos momentos vamos a ir con nuestra secuencia de deportes a cargo de John Paul Coach. Hola, ¿cómo están chicos? Buenos días. Y empezamos la sesión de entrenamiento. Hoy, como todos los días que vamos a aprender, tenemos una sesión de entrenamiento dedicada a desarrollar la resistencia. Vamos a hacer un circuito funcional muy chévere, muy suave, para personas que recién se están adaptando a este entrenamiento. Tiene como objetivo desarrollar la resistencia, ayudar a la funcionalidad de los movimientos normales que tenemos, movimientos de la vida cotidiana. Y solamente vamos a hacer tres ejercicios súper fáciles y súper básicos. Van a constar, vamos a hacer primero, en la primera etapa vamos a hacer los movimientos articulares, el calentamiento y el estiramiento. Y luego pasamos a la explicación de los ejercicios. Bien, si tienes ahí, estás ahí conectado con nosotros, síguenos y ponte en forma con nosotros. Bien, piernas separadas, cruzamos los dedos, movimientos sin conducción. Eso es, miren los movimientos aquí. Cinco, súper fácil. Empezamos una mañana con mucha actitud. Tres, dos, uno. Muy bien, manos a la cintura. Cierra los ojos, rotación de la cabeza. Cinco, eso es. Sígueme ahí en tu casa. Tres, dos. Mira aquí ahora. Extensión y flexión. Los movimientos son lentos. Recuerda que estamos calentando. Mira ahora. Círculo a la derecha. Tres, dos. Ahora cambia. Tres, dos. Excelente. Mirad los pies. Mirad los brazos. Vamos a un lado. Da un paso y flexiona. Regresa. Diez. Nueve. Eso es. Sígueme. Eso, muy bien. Seis. Cinco. Excelente. Mirad los pasos. Mirad las rodillas. Dos. Uno. Perfecto. Ahí nomás. La pierna derecha va hacia adelante. Los brazos adelante. Seguimos con los movimientos articulares. Recuerda que estamos haciendo un calentamiento. De esta manera nosotros calentamos. Bien. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Cambia de pierna. Ahora hacia arriba. Flexiona. Sube. Diez. Nueve. Ocho. Los movimientos siempre son lentos y controlados. Inhalando y exhalando. Bien. Se acabó. Empezamos. Mira aquí. Vamos a empezar el calentamiento. Súper suave. Mira las rodillas. Mira los pies. Y mira el movimiento de los brazos. Vamos a quedarnos ahí. Seguimos la música. Siempre tenemos que estar acompañados de una música súper motivadora. Tres. Dos. Mira. Cruza los pies. Ya estamos en el calentamiento. Ya pasamos los movimientos articulares. Recuerda que en esta rutina desarrollamos la resistencia y los dos movimientos funcionales. Se acabó. No más. Piernas separadas. La mano derecha adelante. Estiramiento. Vamos acomodando el pulso. Inhalamos y exhalamos. Usa los dedos. Fuerte. Con energía. Muy bien. Separa bien las piernas. Y toca la punta de los pies. Cambia. Cambia. Tres, dos, uno. Perfecto. Empezamos. Recién empezamos el entrenamiento. Tenemos tres ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer se llama trote estático. Vamos a levantar la pierna de esta manera. Siempre hasta la altura de la cintura. Bien. Si la pierna derecha sube, sube la mano izquierda. No vayan a hacer esto. Bien. Alternado. Vamos a trabajar esto. Veinte repeticiones. Y luego seguimos con el otro. Bien. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Perfecto. Ejercicio número dos. De piernas en la ancho de las caderas. Brazos adelante. Mírame. Uno. Así es. Sentadillas. Flexiones. ¿Cuánto vamos? Cuatro. Son veinte. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Seguimos. Trece. Recuerden que en el entrenamiento todo viene de menos a más. Cada vez tenemos que hacerlo con más energía. Sigue. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Mírame. Ey. Ey. Eso es. Y ya me desperté. ¿Cómo van ustedes? Eso es. Diez. Nueve. Contamos solamente la pierna derecha. Ocho. Siete. Sigue. Seis. Atentos. Cinco. Cuatro. Ya estamos activándonos. Tres. Atentos con lo que viene. Dos. Muy bien. Yo tengo aquí una alfombra. Será espectacular. Que ustedes pueden tener una toalla, una colchoneta. Voy a empezar. Antebrazos. Miren esta posición. Voy a mantener los codos alineados con los hombros. La mirada siempre tiene que estar hacia el piso. Miren la posición de los codos. Me quedo ahí. Contracción abdominal. Trabajo de core. Trabajo abdominal. Trabajo abdominal. Veinte segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Empezamos la segunda vuelta. Ya está. Una vez que tenemos los ejercicios, continuamos. Ahora más fuerte. Igual veinte. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Quince. Eso es. Seguido. Seguido. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Miren cómo estoy. Nos vamos de cinco minutos. Sigue. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Aquí terminamos. Aquí terminamos. Dos. Uno. Bien. Mírame ahora. Ya lo cambié, ¿no? No estoy con las manos en la cintura. Muy bien. Diez. Cuenta. Nueve. Regresa. Ocho. Tres. Tres. Seis. Cinco. Tres. Dos. Muy bien. Última. Tres. Quédate ahí. Veinte segundos. Cuéntase en tu mente. Tranquilos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Basta. Muy bien. Una vez que nos demos los ejercicios, sería lo ideal que tú puedas tener una toallita, tu botella de agua, para que puedas trabajar y todo esté muy bien. Bien. De verdad que da gusto y los hechos de una manera tan explícita que yo creo que muchos se van a animar a seguir tu rutina. Claro que sí. Y sí, estás jadeando, yo pensé que no, ¿verdad? Pero tu voz se escucha muy bien, no hay problema, es ya el entrenamiento. Exactamente. Yo creo que yo quiero animar a todas las chicanas, chicos, chicas en su casa, a que puedan realizar la actividad física, que ya es lo mejor que pueda haber. Y si quieren contar con tu apoyo, en dónde pueden ir a... Nosotros tenemos un centro de entrenamiento en la organización latina, acá en Chiclayo. Jean Paul Coates está ubicado en la calle Próceres 4.50, en donde nosotros los esperamos para que puedan cumplir todos sus objetivos. ¿Cuánto tiempo ya con la academia? Tenemos aquí ya como quince meses recién en el mercado y perfecto todo. ¿Quién es chiclayano? Chiclayo. ¿Y en qué horarios hay, a qué hora apertura? De lunes a viernes nosotros trabajamos de siete de la mañana hasta las doce del mediodía y de tres de la tarde a nueve de la noche. ¿Y qué es lo que ofrecen? ¿Qué rutinas? Nosotros tenemos sistemas exclusivos para cada condición física. En este caso, nosotros tenemos un sistema funcional, que es lo que acabamos de hacer, y un sistema llamado TEC, que es para entrenamiento de fuerza. Un mes adelante van a ir incorporando otras cosas. Exacto. Nosotros, bueno, yo como preparador físico en este caso, siempre me ha gustado enfocarme en los objetivos de cada persona. Entonces, cada persona es distinta y tiene objetivos diferentes. Claro. Hay gente que le gusta, por ejemplo, pilates, yoga. Exacto. Todos esos entrenamientos también tenemos, contamos ahí, sino que son clases especiales. Son clases especiales. Exacto. Eso es lo que yo quería saber, porque hay gente que se interesa y pueda ir, pues, y contar cosas. La idea es siempre, si el objetivo es la salud, para todo es perfecto. Claro que sí. ¿Y algún tips antes de que te vayas para compartir con las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana? Ah, perfecto. Lo que acabamos de hacer, lo pueden realizar tres veces por semana. Se dieron cuenta en que no nos moramos más de 10 minutos. Perfecto. Yo creo que lo pueden hacer de manera interdiaria, con una buena alimentación, y sobre todo, haciéndolo con las mejores ganas posibles. Ok. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora con César Muñoz Santi, que nos tiene el primer bloque del horóscopo.